Saludos a todos mis amigos que han hecho ustedes. Muy bien, excelente, padre. Ah, excelente. ¿De dónde nos visitan? De Guadalajara. Guadalajara. También de Guadalajara. Paisanos todos ellos. ¿Qué les gusta más aquí delante? Aquí, Spring Break, es la onda. Y vacaciones. Vacaciones también, unos días. ¿Les gustan las vacaciones? ¿Les gustan las chavas? Claro. No, 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 no.